Aquí tenemos la historia de Letra, de cómo llegó a la élite, de cómo ha luchado contra el sistema, como dice Ronald Tamayo en este vídeo y cómo poco a poco se ha ido ganando ese puesto y esa lucha constante para proyectar que si eres bueno acabarás siempre llegando, ¿vale? Muy buenas a todos, familia. Vamos a pegarle un vistazo a un vídeo llamado Letra, cómo llegó a la élite del freestyle, ¿vale? Creo que es algo muy interesante, cosas que puedo rescatar del canal de Ronald Tamayo. Habéis visto que de Venezuela muchas de las cosas pertenecen a su canal, así que vamos a ver este vídeo informativo sobre Letra, que creo que es algo que nos puede contextualizar mucho sabiendo que es uno de nuestros favoritos, no solamente a ganar la FMS Caribe, sino probablemente a ganar la FMS Internacional este año. Mucho me diréis, ¿soen? ¿Estás loco? No, chicos, no estoy loco y eso es lo peor de todo, que el que avisa no es traidor. Vámonos para allá. Vamos a ver, Letra, cómo llegó a la élite del freestyle. Ronald Tamayo, eres el mejor. Vámonos para allá. A ver qué tienen que contarnos. Durante el año 2018, en el plano del élite de las barallas de freestyle, se popularizó en sí que se terminaría convirtiendo en uno de los... Yo Letra lo conocí, fijaros en lo que os voy a decir, lo conocí en esa nacional que dijo la rima del agua con sal. O sea, lo había escuchado de fondo, pero creo que ese es el momento en el que realmente llamó mi atención. Bastante tarde. Bastante tarde. Vale. De la escena venezolana en el exterior. Su nombre, Manuel Calero. El AK de este personaje, Letra MC. Vale, muy bien. Luego de ganar la BDM Golf Venezuela 2018 y la competencia No se aceptan pollos en el mismo año, Letra tuvo la respuesta... No se aceptan pollos, qué nombre más guapo, ¿eh? ...s responsabilidad de representar a Venezuela a nivel internacional en dos de las competencias más relevantes de la escena del freestyle hispano. Bueno, ¿cómo le fue? Pues, si estás viendo este video, probablemente ya lo sepas. Por ello, hoy hablaremos de los tiempos previos al éxito y del largo camino que tuvo que recorrer esta encida la victoria... Hemos visto batallas con anestesia, con Chang, toda la rivalidad que ha tenido... ...para poder convertirse, actualmente, en el principal referente del freestyle venezolano a nivel internacional. Nacido en Valencia y posteriormente residenciado en Aragua, Letra comenzó a mostrarse en batallas callejeras en el año 2013. Compitiendo principalmente en las zonas de Aragua y Carabobo, mostraba un estilo fresco y con una facilidad para enlazar palabras bastante resaltantes. Vale. No obstante, en ese mismo año en el que se disputaría una nueva edición de la Knockout, el evento de freestyle más importante por aquellos años en Venezuela, el rapero araguaño audicionó para dicha competición, pero no logró quedar seleccionado en aquel torneo, que terminaría ganando Neutro. Durante el 2014, Letra siguió por... Neutro Shory ganó contra Chang, que a la vez ganó a Sumer. ...lojando su nivel en batallas callejeras, logrando hacerse cada vez más conocido. Fue en este mismo año donde Letra logró su primera pequeña viralización, cuando su batalla con anestesia logró cosechar una gran cantidad de views, que lo dieron a relucir un poco más en el panorama nacional. Vale. Luego, a finales de ese año, se disputó una nueva edición de la Knockout, que se llevaría a cabo en Maracay. Letra volvió a audicionar, logrando esta vez sí, clasificar a la competencia que definiría al campeón nacional. Esta fue la primera oportunidad de Letra de poder sobresalir en un evento grande. Sin embargo, el en sí no tuvo suerte esa noche, donde fue eliminado en primera ronda por inmigrante. ¡Suscríbete al canal! Ya en el año 2015, Letra se mantiene mostrando su talento en algunas batallas callejeras. No sé por qué no participó allá. A pesar del bajón que empezaría a sufrir el freestyle en Venezuela en aquella época. A la par de esto, y tras la vuelta de la competencia de Red Bull al país bajo el nombre de No se aceptan pollos, Letra acudió a la audición, pero no fue seleccionado, por lo que no estuvo presente en esa primera edición. Así, saltamos al 2016. En este año, le trabajó su presencia en las batallas, en un contexto donde el movimiento freestyle seguía luciendo menos fuerte que años anteriores. A pesar de ello, el en sí de la victoria tuvo un nuevo momento de viralización, cuando el video de una nueva batalla de exhibición con anestesia logró una mayor cantidad de vistas en su canal. Posterior a esto, en octubre de ese año, se realizaría la segunda edición de No se aceptan pollos, que daba un pase a la final internacional de Red Bull en Perú. Esta vez, durante la audición realizada en Caracas, Letra logró quedar seleccionado, entre los 32 MCs que conformarían la lista de competidores, siendo esta la edición con más participantes hasta la fecha. De esta manera, el 9 de octubre de 2016, Letra tendría su primera participación en esta competencia, buscando dar la sorpresa aquella tarde. Letra se enfrentó en primera ronda a Adverso, en una batalla donde lograría llevársela a la victoria. Luego, en segunda ronda, el rival fue Heskater, otro enciaragüeño que contaba con un muy buen nivel en aquel entonces, y que se convertiría en la piedra en el zapato para Letra, que no pudo superarlo, por lo que terminaría cayendo eliminado sin pena ni gloria. Ahora, pasamos al año siguiente, 2017. Este sería el principio del cambio. Durante este año, Letra volvería a estar ausente en la Nacional de No se aceptan pollos, donde Gaviria logró alzarse como campeón y representaría a Venezuela en México. Por su parte, Letra tomó un nuevo rumbo, viajando hacia tierras colombianas, específicamente Bucaramanga. Es que realmente lo importante de Letra es que él sí que se fue a Venezuela para mejorar su calidad. O sea, creo que al final eso es lo que marca la tendencia, la diferencia. Donde participaría en algunas batallas callejeras. Poco después, Letra emprendería un nuevo rumbo. Esta vez, hacia Medellín, donde radicaría definitivamente y empezaría a foguearse en una buena cantidad de batallas frente a otros encis de la zona. Así, llegamos al año de la coronación, 2018. En este punto, Letra ya era un encis recurrente en las batallas de Medellín, y se veía como mostraba un nivel cada vez mayor. Durante la primera parte del año, se comenzaron a ver los rumbo. Mira, contra Sebas Arias. Cuando Letra participó en el torneo. Hermano, o sea, yo no entiendo con el tamaño, tamaño, de dónde sacó tanta información, hermano. Es una locura de información que tiene Venezuela, hermano. O sea, gracias, tío. Gracias de corazón, eh. O sea, gracias porque si no fuera gracias a él, sería una barbaridad. El torneo, rey del Mike, donde logró salir campeón tras derrotar a Anzis de la talla de Bitquila, campeón de Red Bull Colombia en 2015, y del campeón de BDM Colombia 2017, RBN. En un evento donde el enciaragüeño se ganó al público a través de un gran carisma y muy buenas rimas. ¡Ahhh! 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 Mira que ahora tiene a su novia haciendo barras, yo traje a mi cerebro pa' escupir mejores barras. Y mi novia me hace barras, y yo la estoy oyendo. También el pana que está allá, que apenas estoy conociendo. Aquellas no los conozco, dime qué me estás diciendo. Tu mujer está callada, pues sabe que estás perdiendo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, 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 no. Este fue la PAM, este fue la PAM, este fue la PAM, este fue el Rap, este fue el Perú, ¿qué me vas a contar? O sea que en la Rima es el dominio, este fue la envidia, no sabe lo que es un patrocinio. No sé qué es un patrocinio, no, desde hace mucho rato, porque la fama nunca me ha llenado el plato, tus tatuanes me valen bien grato, el tatuanes me valen bien grato, el tatuanes pibes de mi hija y es más importante que tus campeonatos. ¡Ahhh! ¡Qué locura! Siguieron pasando los meses, y el nivel de letra seguía creciendo, al punto de convertirse en un rival muy difícil de vencer en las batallas callejeras de Medellín. Y fue justo iniciando la segunda parte del año, cuando de nuevo letra volvería a demostrar de lo que era capaz. El freestyler venezolano participó en la competencia El Dueño del Mike, en donde tras derrotar a Ensis como White Zapata y Yol, se enfrentaría en la final al recién coronado campeón de Red Bull Colombia 2018, Valle Esté, en una batalla donde el letra no se mostró inferior, enfrentándose de tú a tú al bicampeón colombiano y logrando derrotarlo para conseguir así un nuevo título en tierras colombianas. No te metiste porque Red Bull no permite el formato, pero mira, estamos en otro, igualmente yo te mato. Igualmente yo te mato, que no mato, ojalá te muera, que te voy a matar de una rima ligera. Si yo puedo entrar a esa competencia tan severa, te lo juro por mi madre que acabo con tu carrera. La letra se ponía ya, encaraba a todos, tío. Posteriormente, llegado el mes de agosto y a la víspera de competiciones grandes en Venezuela, letra participó en un último torneo en Medellín, el cual era nada menos que una clasificatoria que daba un grupo para la nacional de supremacía en sí en Colombia, donde tras dar un gran nivel esa noche, llegó a la final para competir ante otro venezolano, Gaviria. En esta ocasión, los dos en sí protagonizarían la primera de las tres batallas que disputaron ese año, siendo esta vez Gaviria el ganador. De esta manera, ya no teniendo ninguna competición relevante en medallo, Letra volvería a dirigirse hacia Venezuela, para poder hacer presencia en las dos competencias nacionales más relevantes del país, la BDM Gold, que se realizaba por primera vez en suelo venezolano, y la No se aceptan pollos, en su cuarta edición, las cuales se disputaron en un laxo de siete días. Así pues, llegó el primer día de gloria. El 8 de septiembre del 2018, Venezuela vería competir a 24 en sí por el título de BDM Gold, que daba una plaza para la BDM Deluxe en Chile ese mismo año. Aquí, Letra llegaba como un fuerte candidato, por los logros cosechados en Colombia a lo largo de ese 2018. Sin embargo, tendría que respaldar lo hecho en el país vecino, frente a los encis venezolanos. El torneo no fue nada fácil para Letra, teniendo que enfrentar talentos emergentes como Low T y Luca, en cuartos de final y semifinal, respectivamente. En ambas batallas, Letra lució bien, pero sus rivales se la pusieron difícil, forzando réplicas en ambos enfrentamientos. Yo pienso que una sola Letra me complica. Me complica la vida y también el destino. Me siento humillado cuando me escucho este chino, porque venden el ideal por rapear como los argentinos. Yo me quedo con el Jack Style y el Super de los dos caminos. ¡Vamos! ¡Vamos! Guasa, guasa, sabe que tengo demasiada calida y lo mando a su casa. Pobre señor, no me puede ganar con la rima que siempre me plaza. ¿Quieres quedarte con su meridia que está ahí? Eso es lo que a ti te pasa. Ahí tienes la puta respuesta de por qué siempre vas a quemarte en una plaza. ¡Vamos! ¿Tú crees que el payuno no se va a querrear? Pasando a ver en carretera para buscarle a su familia quién estás. ¡Vamos! 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 No obstante, Letra supo llevar la presión y logró ser superior a sus rivales para obtener las victorias que lo terminaron posicionando en la gran fiesta. Final. Ya yo sé que yo voy a ganar. Así que espero con ustedes. ¡Venga, May, no tiene mazo en la final! Dale, mamá, se lo va. Sigue siendo bueno. Dale, mamá, le juega a los jurados en tu propio terreno. Tu flow parece una cirugía de seno. Da mucho que mostrar, pero todo el rey ciego. ¡No tengo violencia! Ok, hermano, pero está bien, yo no lo amerito. ¿Qué vas a decir, menor que no me conocen? Si nunca he sido favorito. Hoy me estoy ganando la batalla con las frases que utilizo. Porque hay que decir cada palabra en el momento preciso. Hay que tener idea, fluidez y coherencia, estilo, verso y también inteligencia. Yo sé que querías ganar porque lo necesitas, pero las escritas te acaban y la respuesta es infinita. En dicha final, Letra se vería las caras frente a un rival conocido. Gaviria. Gaviria dio un buen nivel e hizo todo lo posible para llevarse el título. Agüita al nivelazo. Sin embargo, en este punto, a Letra se le veía con mucha confianza y con un público que lo quería ver campeonar. Por lo que le bastó con una buena cantidad de rimas para dejar a su rival sin opciones. Hermano, es como que en Venezuela muchas veces los campeones han ido como rotando, pero Letra siempre ha estado ahí. ¿Me entendéis? Letra desde que ha empezado a estar sido en cuenta, no se ha ido pasando como de moda. No de moda, pero por ejemplo Inmigrante, Gaviria, no han estado, se han ido, han vuelto, pero Letra siempre ha estado ahí. Y tras tres rondas de diferentes formatos y sin réplica, logró alzarse como el primer campeón venezolano de BDM Colt. ¡Suscríbete al canal! Letra se lo lleva y Letra se va, señoras y señores, se ha representado. Locurísima, locurísima. ¡Locurísima! Tan solo pasarían seis días para la siguiente jornada de gloria, 14 de septiembre de 2018. En esta ocasión se disputó la cuarta edición de No se aceptan pollos, que esta vez da un pase para la gran final internacional de Red Bull en Argentina. De nuevo, Letra lucía como un claro favorito, en gran parte por lo que había demostrado menos de una semana antes en la BDM. Es que haberse ido a Colombia, es que de verdad que le ha dado un sentamiento brutal. O sea, lo de irse a Colombia es lo que de verdad le ha dado el pick, tío. El pick espectacular. En este caso, los rivales de Letra en la primera y segunda ronda fueron muy distintos a los del torneo anterior, puesto que aquí le tocó enfrentarse a dos de los freestylers más experimentados de la escena nacional. En la primera batalla del día, el rival fue Jack Style, recordado por su participación en la popular época del freestyle venezolano entre los años 2012 y 2013. Jack Style lució bastante bien en la batalla, logrando hacerle frente a Letra e incluso forzando la réplica. Pero en dicha réplica, Letra pudo por fin imponerse y sacar la ventaja necesaria para llevarse la batalla. Ah, como que le deja ver en la batalla. ¿Qué le pasa al camarada? Se están dando de cuenta, que no se le entiende nada. Hay uno que ustedes tienen que diferenciar, que el que prospera chapera, porque soy un profesional. Hermano, por favor, tú me te haces mensaj. Todo el freestyle, bueno, hazte que comienzan. Por favor, porque te tensas. A mí no se me entiende por como hablo, a ti por como pienzan. Por favor que te respalda, tú te llamas Letra, pero volé de letra es lo que te falta. Eso es lo que me falta, no hago a lo traigo escrito Porque todo lo que es freestyle con lo que mato a estos malditos Quiero ir a interno rapeando y estar rapeando igualito Yo salí aquí surjito, allá fumando en un banquito Por mí tú puedes tener mucha técnica vocal Que yo te voy a enseñar a ganar, pero con palabras Pero con palabras, si no se te entiende ni una Va a decir un web online, pero al momento se le fuma Yo quiero que tú asumas, menor, en este momento Que los años dan experiencia, más no te dan talento Luego, en segunda ronda, el rival fue Chang También de largo historial en las batallas de freestyle Y que había participado en todas las ediciones de No se aceptan pollos hasta ese momento Chang también fue un rival difícil y pudo complicarle las cosas a letras Aunque al final, el freestyler de la victoria también mostró un buen nivel Haciéndolo justo para inclinar la batalla a su terreno Y lograr así, la victoria sin réplica Mis precios son los pulados agresivos Y porque a pasar del tiempo yo sigo vivo Tu precio no es nada Y por eso gano El precio de este pana El producto de mis paisanos Tu peso no vale porque en peso tú no vales nada En peso yo no valgo nada Entonces por qué demonio maldito yo gané la competencia pasada Tú sí eres el que no vale nada Porque calificas a recursos para no pagar entradas Pero ahorita hermano, yo quiero que tú entiendas Que mi nombre es Letra El asesino de leyendas Pero yo soy el mito jamás contado Así que la leyenda hermano ya está en el pasado Por eso convive de pana que esto sí es historia Lo tuyo es leyenda Lo mío un paso hacia la gloria Pásate a la gloria, pasate a la gloria Pero tienes que seguir el tiempo Eso no es tener trayectoria Hoy voy a matar a que esté escoria Porque no solo vine a ganar Pero yo vine a hacer historia Ya en semifinales El rival de nuevo fue Gaviria Completando así la última batalla de ese año Entre ellos Esta vez Gaviria mostró un nivel más fuerte Que en la final de BDM Mientras que Letra continuó exhibiendo Un rendimiento bastante alto Dejando una batalla muy reñida Que al final terminó necesitando De dos réplicas para definirse Ya en las réplicas Letra nunca bajó la guardia Y en algunos momentos se le vio más dominador Por lo que al final Luego de la segunda réplica El ganador y finalista Fue Letra Pelado es de los que tiene dinero Y se encuentra agrandado Pero ilegado con el apoyo del proletariado Men, así es que se hace La rima está dura Este es que el nivel de internacional cultura Por eso hoy en la satura Yo parezco un obrero ¿Cierto? Por mis estructuras Dura Así de sencillo Eso sí es una temática Puede decir que eres arquitecto Inécto Ten mucha más plática Los arquitectos Son los que hacen estructura Los obreros cobran salario Mientras limpian la basura Un obrero es que trabaja Por un salario estable Claro que sí No digas que no pias Suepo Y no es tu madre Así que no Porque yo lo estoy matando Porque yo lo estoy matando con un contenido No te copies del Ilzupa Malparido Aunque está resentido Porque el Ilzupa No le dio el apellido Otra vez del Ilzupa Y del apellido Y Robayla ¿Dónde está? Que no te tiene consentido No está en el jurado Que hace malnacido Lo siento Gaviria Tu sueño ya está perdido De esta forma Qué bueno Letra Letra llegaba a su segunda final nacional En menos de una semana El último rival Otra vez Sería un antiguo conocido ¿Inmigrante? Aquel en sicaraqueño Que lo había eliminado En su primera competencia grande En 2014 Inmigrante Inmigrante llegaba a su tercera final En cuatro ediciones disputadas Buscando el bicampeonato Mientras que Letra Se encontraba por primera vez En una final De No se aceptan pollos Luego de su intrascendente Participación Dos años antes Inmigrante Hizo su mayor esfuerzo Logrando sacar buenas rimas En varios momentos Aunque nunca pudo conectar Con gran parte del público Por su parte Letra Al igual que en la final De BDM Se mostró muy segura En la tarima Y lo respaldó Con un buen nivel De freestyle A la par de contar Con el apoyo De la mayor parte Del público Que sin duda Veía en Letra El campeón ideal Para ese año ¿Por qué te hacer a contesto? Ganaste BDM Pero yo soy realmente Tu maestro Mi maestro hermano No tienes ni espontaneidad Me da asco Cuando te escucho Tu puta capacidad El público no te apoya Y es verdad No es mi culpa Que el ego Te haya comido La personalidad Así que entiende papá Tienes que ser más sincero Discúlpeme señora Por matarle a su rapero Yo entiendo Que como usted También lo quiero Y es triste Para una madre Ver a su hijo Siempre morirse primero Tienes reprimera Pero no es suerte Madre mía Al final Luego de tres rondas El resultado parecía claro Y los jurados Coincidieron con la opinión Del público Proclamando así A Letra Como el campeón El inicio El resto de la historia Instrumental Te lo saben Letra Sorprendió a todos En Chile Durante la BDM Deluxe Donde dejó Rimas históricas En su batalla En primera ronda Frente a Dominic Que se volvieron virales En las redes Y a la postre Terminaría cayendo Frente al local Teorema En segunda ronda Posteriormente Viajaría a Argentina Para la final internacional De Red Bull En esta ocasión El rival en primera ronda Fue el boliviano Neón Ante el cual Letra Dio probablemente Dos de los mejores rounds De su carrera Y del freestyle hispano Ese año Luego de esto No pudo trascender Mucho más Y terminó cayendo En segunda ronda Otra vez Ante el local WOS Estas participaciones Terminaron por cambiarle La vida a Letra En Argentina Contra WOS Cuidado En la escena internacional A principios de año A colarse en la elite De las batallas De freestyle Donde hasta el día de hoy Se ha logrado mantener En un monopolio Donde pocos en sí Venezolanos Han podido entrar La evolución Que puede existir En el freestyle venezolano Durante los próximos años Se deberá En gran parte Al despertar Que produjo Letra En todos los seguidores De este movimiento Que había venido decayendo Con el pasar de los años Pero que vio En el freestyler De la victoria Una esperanza Para seguir creyendo En el levantamiento De la escena En Venezuela Letra Logró el sueño De cualquier joven Que sale a la calle Improvisar en batallas Pero más que eso Letra logró el sueño De cualquier persona Que no nace En el contexto Más favorable Y que se tiene que esforzar Día a día Por lograr Lo que nadie Le va a regalar Letra Más que ganar batallas Le está ganando Al sistema Y está demostrando Que si eres bueno En algo Tarde o temprano Llegará tu momento Señoras y señores Aquí tenemos la historia De letra De cómo llegó a la élite De cómo ha luchado Contra el sistema Como dice Ronald Tamayo En este vídeo Y cómo poco a poco Se ha ido ganando Ese puesto Y esa lucha constante Para proyectar Que si eres bueno Acabarás siempre llegando ¿Vale? Simplemente repito Las palabras De nuestro compañero Pero es que realmente Es un hecho Como una catedral Letra para mí De mis favoritos A nivel internacional Uno de los campeones Uno de los probables Campeones de FMS De este año Bola de cristal Así que nada chicos Seguimos viendo cosillas Un abrazo Viva el freestyle En Venezuela Y a todos vosotros ¡Suscríbete al canal!